... Violento temporal, una cola de tornado, asustó el pueblo cordobés de Ordóñez. La furia de la naturaleza allí en las imágenes ocurrió pasadas las 9 de esta mañana, hubo daños considerables en la infraestructura. El intendente manifestó que nunca habían pasado por semejante temporal. Las imágenes son elocuentes, ¿no? Esta cola de tornado, así popularmente conocido y denominado, con voladura de techos, calles anegadas, caída de árboles. Nos vamos a ir a Justiniano Pose con Elías Cristino, que es periodista de la 100.5. Está en comunicación con nosotros Elías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para todos los queridos televidentes de allí, de la ciudad de un par de kilómetros, Río Cuarto. Bueno, gracias. Si se puede decir, bueno, nosotros, gracias a Dios, por suerte, estamos bien acá en la localidad de Justiniano Pose. Quienes fueron afectados fueron los vecinos de la localidad de aquí cerca, unos 18 kilómetros, Ordóñez, en donde se presentaron bastantes destroces. La verdad que lamentable lo que ocurrió en la vecina localidad de Ordóñez. El mismo intendente manifestó que no lo podía creer de tantos casos que hubo en un lapso muy corto de tiempo porque fueron aproximadamente entre 70 y 80 milímetros caídos en tan solamente 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Claro, y una característica también, Elías, que es el fuerte viento, ¿no? Exactamente. Se habla de una cola de tornado, quieran denominarla, se informa, por lo que dicen en algunos medios de comunicación, de más de 80 kilómetros de la ráfaga de viento que pasó por esa localidad, arrasando con los techos de varios galpones. También el que llevó mayor daño fue un corralón que se encuentra en la parte sur, en la entrada del pueblo. Fue eso la parte más afectada, en donde se voló prácticamente todo el techo de ese corralón y hubo bastantes daños materiales. También en un sector del pueblo habían caído un par de chapas y hierros, digamos que también pertenecen a un techo, en donde cayeron sobre un auto, que también están las imágenes, y además de eso cayeron siete postes de luz sobre Ruta 6, que son aproximadamente en el mismo tramo, más o menos, que debido a eso están sin luz, sin suministro eléctrico en la localidad de Ordóñez. ¿Familias afectadas se han registrado algún caso de evacuaciones? Lo único que han registrado son simplemente, bueno, tuvieron que evacuar al colegio, debido a que algunos ya dieron aviso sobre que se venía la tormenta, mandaron de vuelta a su casa a los chicos, y otros que ya estaban en el colegio tuvieron que volverse, debido a que ingresaba bastante agua por el techo, y bueno, a algunas familias también les ingresó agua por el techo y diferentes sectores debido a la inflación, pero no están evacuadas las familias, no hubo afectado ni elías, simplemente muchos daños materiales. Elías, y por lo que veíamos en las noticias, la suspensión de los servicios, ¿no? Todos, por lo menos en la mañana de hoy. Exactamente. Lo que explicó y lanzó el comunicado la cooperativa eléctrica local, dijo que, bueno, están en constante contacto con la EPEX para el manejo de lo que tiene que ver con estos siete postes de luz, para por lo menos poder tratar de reconectar al final del día de hoy. No está confirmado si para el final del día o para la madrugada, pero al menos tratar de tener nuevamente el suministro eléctrico, que es una de las cosas más importantes para la comunicación de ahí de la gente, porque calculate que ya la mayoría está sin carga en el teléfono, no tienen comunicaciones, y en casos de emergencia por ahí eso es sumamente importante. Así que se encuentran trabajando la cooperativa, bomberos y diferentes, también ayuda que recibieron por parte del gobierno y de lugares vecinos que se llegaron al lugar para dar una mano, porque es algo que es impresionante. Es un proceso bastante importante. Si ves las imágenes como las estamos viendo nosotros, parecen realmente una película, Elías. La verdad que sí, la verdad que sí, lamentable. Yo no lo podía creer cuando apenas vi las imágenes que me enviaron a primera hora. La verdad, para nosotros simplemente fue una lluvia acá en Custiniano Posse normal, con un poco de viento, pero para ellos fue un temporal que afectó bastante. Acá en Custiniano Posse el dato que tenemos es de 42 milímetros caídos, con unas rapas de viento aproximadamente que rondan los 40, pero bueno, no hubo de todos o más que otras ramas, un poco de agua, pero se fue rápidamente. Pero allí en esa localidad fueron unos daños bastante importantes. Y no solo en la localidad, sino también alrededores, por lo que tengo entendido, en Marcos Juárez, que estamos más o menos a 5 kilómetros de acá de Custiniano Posse, hubo destrozos en una estación de servicio Shell, que por lo que tengo entendido también, bueno, cayeron sobre un auto, una moto también quedó destrozada, debido al viento, los derechos también, unos destrozos bastante importantes. Y acá en la zona, yendo para el lado de Belville, sobre la Ruta 3, en la denominada Curva de los Cazadores, varios árboles cayeron sobre la ruta, y uno de esos árboles cayó arriba de un camión, y también otro de esos árboles arriba de un auto, provocando, bueno, obviamente los destrozos materiales en el mismo. No hubo lesiones ni heridos, pero bueno. Ahí están, mirá, Elías, ahí están las imágenes. Ah, exactamente, ahí se están viendo las imágenes en pantalla sobre lo que fue... Ruta 3. Ah, claro, sí, sí. Bien. Se denomina de los Cazadores, digamos, es una curva que está yendo para el lado de Belville, si venís desde Custiniano Posse, desde el lado sur hacia el lado norte. Claro. Se ha trabajado una alerta especial, distinta, a la que dio el Servicio Metrológico, porque el Servicio Metrológico Nacional había anunciado alertas, ¿no? Ahora, ¿las localidades trabajan con alguna alerta para la población distintas, sabiendo que a través del radar se puede ver que va a soltar más a un lugar que al otro, o esperaron esta tormenta como vino y no se habían tomado, digamos, demasiadas precauciones? ¿Qué sabes de ese tema? Bueno, acá en Custiniano Posse siempre se trabaja con alertas, con avisos y demás, para que la gente ya previamente y las autoridades correspondientes estén alertas a cualquier tipo de situación. Pero, por lo que tengo entendido, en esa localidad no hubo aviso previo, digamos, de semejante tormenta, porque no se la esperaron. Fue algo muy sorpresivo que fue sobre la hora. Calcula que todos los chicos se levantaron normalmente para hacer sus tareas diarias de ir al colegio, la escuela primaria también lo mismo, y los papás se encontraron con esta sorpresa. La verdad que algo inesperado a último momento, fue de un momento a otro. Yo creo que no dio mucho tiempo como para dar una alerta menterlónica, porque iba a ser acá la zona, pero podría haber pasado acá en Custiniano Posse, podría haber pasado en algún otro pueblo vecino que no haya sido gordones. Bien, teníamos el dato que el gobierno de la provincia había tomado contacto con el municipio para hacer una ayuda, ¿no? ¿Económica? Exactamente, sí, sí. Por lo que escuché en las notas que dio el intendente Pablo Ladrón Guevara, de allí, de esa localidad, se han contactado desde el gobierno para, bueno, hacerle ayuda y en lo que necesite económicamente también iban a estar dispuestos. Desde aquí, desde Custiniano Posse, el intendente local Rodolfo Marguerite, más conocido como Rolo, también lo llamó a primeras horas para ver si necesitaba, era lo más cercano que teníamos, para ver si necesitaba algún tipo de ayuda por parte de la Unión, o maquinaria, o lo que sé. Y se mostró también bastante agradecido por el hecho, por el gesto que tuvo. Y ustedes en la actividad periodística, en la radio, imagino, alterada la programación en función a esta emergencia que vive la zona, ¿no? Exactamente, sí. Yo me encontré con la sorpresa de que estaba por venir a mi trabajo como todos los días a las 8 y media de la mañana y ya entre las 8 y 4, 8 y 20, empezó a venir la tormenta con todo. Y por lo general, cuando hay tormenta eléctrica, trato de prevenir los equipos, viste, que son bastante caros de una radio hoy en día. Así que trato de prevenir, lo desconecté un par de horitas y, bueno, después de que pasó el temporal, lo volví a conectar nuevamente y me encontré con todo esto. Y, bueno, obviamente que hice las notas correspondientes a gente de allá, gente afectada. También estuve dialogando con un periodista de allí, Bardoñez, que fue quien envió las imágenes. Así que, bueno, lamentablemente fue un hecho que no se lo esperaba nadie. Siquiera nosotros tampoco lo esperábamos porque, por lo general, cuando son de grandes magnitudes, como te comenté, o algún otro tipo de cosas en casa así bien fuerte, vienen con previo aviso para que uno esté ya con ciertas precauciones de guardar los vehículos, de mantener encerradas las ventanas, de protegerse, de no salir y demás. Pero, bueno, esto fue como un caso muy de último momento, muy sorpresivo. Así es como lo tomó la mayoría. Claro. Bueno, por el momento, dentro, mirando la mitad del vaso, lleno, solamente danos materiales. No habría familias afectadas, que es lo más importante, ¿no? No, por el momento no hay ningún tipo de familia afectada, ni tampoco, por lo que no entendí, evacuados que hayan tenido que sacar de sus casas. Sí, es un pueblo chico, pero que es más o menos de entre 3.000 y 4.000 habitantes, que se conocen todos con todo, rápidamente se asisten, digamos, en algún momento que necesiten o cual. Pero, por lo que entendí y por lo que me pasaron la data allí, los periodistas locales, no hubo ningún herido, ningún afectado por el, digamos, el tema del temporal. Simplemente todos danos materiales en diferentes lugares y sectores de ahí de la localidad, pero, gracias a Dios, ni herido ni afectado por el temporal. ¿El intendente tomó contacto directo con los afectados? ¿Tenés alguna información de eso o no? La verdad que no consulté sobre eso, pero, por lo que tenía entendido, estaban ya en contacto bastante con todo lo que tenían todo controlado y agradecieron por el profundo trabajo que en tan pocas horas, simplemente en el lapso de una horita y media, ya podían haber controlado todo lo que es, por ejemplo, árboles caídos, calles anegadas, bueno, todo lo que tiene que ver con la gente que tuvieron que ahí ayudar para que no le ingresara todo el tema del agua a su domicilio y, bueno, agradecieron el constante apoyo por parte de la autoridad, de la municipalidad, de los bomberos locales que fueron los que actuaron rápidamente y siguen trabajando profundamente junto con la gente cooperativa y demás para que devuelvan los servicios y todo eso que te comenté al principio. Bien, bueno, llegará la etapa de la reconstrucción de valor de años y la reconstrucción de privados y también de empresas que pertenecen al municipio para, bueno, tratar de revertir esta situación pronto. ¿Te escuchan en la 100.5, Allí en Justiniano, Elías? Exactamente. Sí, tuve una radio local. Yo toda mi vida, desde pequeño, estuve acá en la radio. Así que, bueno, trabajé en radios locales. Inició mi carrera a los 12 años y ya desde chiquito, desde los 7, 8 años iba siempre a tomar mate, a atender el teléfono, a la gente y es una pasión que siento. Y hace menos de un año ya inicié mi propia radio FM con, bueno, un poco de ayuda. Así que, bueno, todos los días va creciendo un poco más. Esta frecuencia tiene aproximadamente unos 50 kilómetros de alcance y también tiene páginas web y que hoy se usa todo. El serín, parte de web, comunicaciones, para escuchar. Gracias a Dios, está yendo muy bien. Bueno, vamos a seguramente más adelante tener algún capítulo que tiene que ver con eso, con los sueños que se pueden hacer realidad, ¿no? Con esta posibilidad concreta que nos contabas. Elías, gracias por el contacto y por la comunicación. Gracias a ustedes por contactar. Estoy dispuesto a cualquier, a ver, a que necesiten de este tema o así sea de otro. Ojalá que no pueda pasar, pero bueno, en caso de que sea necesario pueden contactarme cuando quieran. Y déjame saludar ahí a mi familia de Río Cuarto, a Diego Nedesma que seguramente está escuchando y a Teresa también que debe estar ahí viendo la televisión. Bueno, gran abrazo y saludos a tu familia. Abrazo para ustedes y que tengan un buen día. Dale, igual. ¡Gracias! ¡Gracias!